Si algún día te vas de casa Yo te llevo a la NASA Pido un cohete y voy directo por ti Y si no estoy y algo te pasa Recuerda que toda la vida cambia Y no importa lo que pase Te prometo no faltarte Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Por ti Se quedan cortas las palabras realmente Y a Dios le doy gracias porque estás aquí presente Quiero que sepas que te amo eternamente Que cuando digas y lo digas para siempre A tu lado todo no es perfecto pero si mejor Y cada detalle tuyo es mejor que el anterior Aquella canción Y cuando decoras con rosas mi habitación Vamos a enseñarle al mundo lo que es amor Tú y yo podemos juntos Porque amo todas las locuras de tu mente Y así me encanta presumirte ante la gente Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Y si yo me muero volvería por ti Triften through the wind Wanting to start again Do you ever feel They're so paper thin Like a house of cards One glow from caving in Do you ever feel Already buried deep Six feet under screens And no one seems to hear a thing Do you know that there's Still a chance for you Cause there's a spark in you You just gotta ignite Light the light And let it shine Just on the night Like the 5th of July Cause baby you're a firework Come on show em what you're worth Make em go ah, ah, ah As you shoot across the sky Baby you're a firework Come on let your colors burst Make em go ah, ah, ah You're gonna leave em all in awe You don't have to feel Like a waste of space You're gonna be ready to go Can I be replaced If you want me to do What do you want me to do You're gonna be in awe ¿Qué no iba a pensar Que en tan poco tiempo Mi princesa Iba a caminar ¿De qué ibas a volar? Si hace 15 años Te tenía en mis brazos Y te vi llegar Te quiero contar Que fuiste un ángel que bajó del cielo Para darme paz Quien me enseñó a amar Lo que yo había pedido Y mira hoy la mujer tan hermosa Que te has convertido Hoy que abres tus alas Quisiera ponerle brillos Para verte a la distancia Y que ilumine tu camino Y mi bendición marcada Para que no te falte nada Para que no te pase nada Eres mi princesa Mi regalo preferido Hoy en tu cumpleaños Le agradezco al ser divino Por traerte aquí a mi lado Y te juro corazón Que nunca soltaré Tu mal Eres mi motivo Esa luz que me alimenta el alma Y me mantiene vivo Para seguir contigo Hoy que abres tus alas Quisiera ponerle brillos ¡Me quiero, por favor! Hoy en tu cumpleaños le agradezco al ser divino Por traerte aquí a mi lado Y te juro, corazón Que nunca soltaré tu mano Tu mano Un, dos, tres, cuatro Tengo la buena costumbre Que cuando de amor van a hablar Solo quiero presumirles Lo bonita que estás Me apreguntas cada rato ¿Qué por qué no dejo de voltear? Pues es difícil no poder notar Lo bonita que estás Y si me dieran a elegir Una y mil veces Yo te elijo solo a ti Para siempre Nadie más Tiene a mi corazón desesperado Causándole envidia a todos los de al lado Por lo bonita que estás No hay nadie igual Que me traiga así de loco y embobado Por algo me dicen el afortunado Por lo bonita que estás Se despierte en la mañana Se arregla sin que me dé cuenta Ella cree que no se ve bonita Y se ve perfecta Ya lo he dicho tantas veces Que el tenerla no es pa' cualquiera Y es que solo somos unos pocos Que valen la pena Pues si me dieran a elegir Una y mil veces Yo te elijo solo a ti Para siempre Nadie más Tiene a mi corazón desesperado Causándole envidia a todos los de al lado Por lo bonita que es ¿Vamos a hacer la entrada de mis padrinos? Creo que sí ¿Vamos a hacer la entrada de mis padrinos? Así que bienvenidos En esta buena tarde para todos ustedes Vamos a darles la bienvenida a los padrinos en este momento Así que bienvenidos Vamos primero a recibir a Yasmin ¡Suscríbete! 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 A ver su presentación Adelante amor, bienvenida hoy Aplausos, a que se escuchen esos aplausos A Mildo Palacios para todos A la señorita quinceañera Y su señora esposa Jennifer Fernández Bienvenidos Aplausos, a que se escuchen esos aplausos A que se escuche fuerte Aplausos, a que se escuchen esos aplausos Aplausos, a que se escuchen esos aplausos Porque este es un momento especial Aplausos 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 A Aplausos A Aplausos 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 Recuerdo Cuando es que da tu nombre La arena blanca con fondo azul Cuando mires cielo en la forma cruel De una nube gris aparezcas tú Una tarde subo una alta loma Mira el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo dentro Hasta la raíz Y por más que crezca Vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Ya encuentro un campo lleno de calles No habrá manera en mis rayos de luna Que tú te vayas Oh 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 Una segunda de incertidumbre, cada momento de no saber Son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel Así te protejo, aquí sigas dentro Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque llueve oculte toda esta montaña Y encuentre un campo lleno de calla No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas Que tú te vayas Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque llueve oculte toda esta montaña Y encuentre un campo lleno de calla No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas Que tú te vayas No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque llueve oculte toda esta montaña Y encuentre un campo lleno de calla No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas vida vamos a continuar con el programa en este momento así que un aplauso para la señorita quinceañera claro que sí que se escuche te di me viste al principio fue una broma luego la verdad se asoma intercambiamos sonrisas de tanto amar no nos volvimos dos extraños no sé quién tomó tu mano ni tú dónde estoy ahorita fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno ya sabía que te amaba a las semanas que iniciar con la aventura se nos hizo bien la luna y un concierto para Tijuana era prohibido era imposible pero hicimos lo que se nos dio la cana después de eso nos pillamos casi a diario y nuestro amigo el calendario nos dio cuatrocientas citas de tanto amar no nos volvimos dos extraños no sé quién tomó tu mano ni tú dónde estoy ahorita más en el sitio que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno ya sabía que te amaba a las semanas que iniciar con la aventura se nos hizo bien la luna y un concierto para Tijuana era prohibido era imposible pero hicimos lo que se nos dio la cana y e e y no 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 ¡Gracias! Estoy ahorita Seguramente para otra Que nos veamos repitados Yo de la primera Sí Espero que les guste Y les guste A la señorita Quinceañera ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Amén! No te amo ¡Qué escanilla! ¡Pensajilla! Versículo ¡ Hebrew! IA Si Sí Si ¡Gracias! We're like diamonds in the sky At first sight I felt the energy of some rage I saw the life inside the shine bright Tonight you and I We're beautiful like diamonds in the sky We're beautiful like diamonds in the sky The day you were born Nacieron todas las flores En la fila del bautismo Cantaron los reyes señores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día no dio Levantaste de mañana Mira que ya amaneció Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Y daré de los buenos días Acostadita en tu cama